Hablemos de la realidad virtual, porque últimamente juega un papel fundamental y ha hecho muchos avances en el cine. Se lo mencionamos porque hoy es jueves y hoy es día de qué, Diana? Movies con Giovanni, por cierto, el día de hoy nos tiene mucho, incluso una cinta estilo documental que me interesa mucho. Así que, Gio, arráncale, dinos de qué se trata. Hola, ¿cómo está? Feliz jueves. Hoy estoy muy feliz porque hoy les traigo buenas películas que de verdad se tienen que ver en el cine. Hay que empezar con la nueva del legendario director, Steven Spielberg. ¿Cuál es la película favorita de ustedes de Steven Spielberg, chicos? Uh, todas, Gio, esa es un poco difícil. Ahora sí me la pusiste difícil, Gio. Por fin regresa a las películas de aventura que no habíamos visto, yo creo que desde Indiana Jones 5, que no le fue muy bien. Entonces es muy bueno regresar a películas como Jurassic Park, como Minority Report, The World of the Worlds, que son aventuras, que son su mero mole y que la verdad le salen súper bien. Bien, esta película cuenta la historia de un futuro donde las cosas están muy mal. En la vida real es el 2044 en Colombo, Sujayo, y la realidad es muy fea. Entonces toda la gente mejor se conecta a un mundo de realidad virtual donde puedes hacer lo que tú quieras y puedes hacer lo que tú quieras. Y además está llena de personajes de los ochentas, de televisión, de videojuegos. Estamos viendo el DeLorean, de Volver al Futuro. Entonces está muy, muy, muy padre. La verdad es para todos, es una aventura que te va a encantar y es una, es algo muy fuerte decir esto, pero yo creo que es la película más divertida que he visto este año. Me gustan los efectos también, Gio. Los efectos están increíbles, no podemos esperar nada menos de Steven Spielberg. Es un maestro de efectos especiales y de verdad, vayan con la familia porque está muy, muy, muy divertida. Es fantástica, les va a gustar. Cuidado, hay una escena de terror, una secuencia de terror como de 20 minutos, o sea, dura un ratito. O está larga. Entonces, si tienen así como niños chiquitos, yo creo que de menos de 8 años, si les puede dar medio. Entonces, ustedes conocen a sus niños y son valientes, pues llévenlos. Digo, no pasa nada, no pasa nada con los personajes, pero sí da un poquito de miedo. Ok, Gio, ¿qué más nos tienes, Gio? El Festival Latino de Documentales aquí en Chicago, me decías. Bueno, este es el festival, no es nada más latino, es un festival de documentales, se llama Doc10, Doc10, búsquenlo. Va a empezar la próxima semana, el viernes, aquí en Chicago. Y trae cosas muy interesantes como Devil's Freedom, La Libertad del Diablo, que es un documental que hicieron en México de los crímenes, de la violencia que vivimos. Y les enseñé un poquito, y por ejemplo, vemos a los testigos enmascarados. Y ustedes, ¿por qué creen que estaban enmascarados, chicos, cuando vieron el pedacito que les enseñé? Y se quieren esconder la cara, quizás. O tal vez también es como una manera simbólica de expresar su fortaleza, refiriéndose a los enmascarados luchadores, Gio, me imagino. Sí, creo que es como una combinación de todo, tanto para hacerlos sentir a ellos más a gusto cuando cuentan sus historias, porque son las víctimas y también son los asesinos, los victimarios. Y también creo que es como, me recuerda cuando las víctimas de quemados, todos estamos quemados por la violencia en México. Muy interesante. Oye, Gio, saluda a la gente que te ve en Instagram, en vivo. Hola, ¿cómo están, chicos? Síganme en Instagram, también búsquenme Giovanni Evas. Pero vayan a ver el documental, está increíble. Hay que apoyar a nuestros mexicanos. Todo el tiempo. La próxima semana en Duck10 y Ready Player One. Gracias, Gio. Un abrazo. Buen día.